Para lograr los éxitos se necesita de perseverancia y mucha paciencia ¡Te lo recuerda! ¡Los superauténticos al corcor! Casi he perdido la vida al intentar volverte a ver Casi he perdido la vida al intentar volverte a ver La soledad me atormenta, más tu depresión me hace sorrir La soledad me atormenta y tu recuerdo me hace llorar La soledad me atormenta, más tu depresión me hace sorrir La soledad me atormenta y tu recuerdo me hace llorar Al notar tu ausencia, mi corazón sufre y clama tu cariño Inclora por su retorno, mujeres ¡Vuelve! Se lo te pido amor mía, de mi cariño no te burlé Se lo te pido amor mía, de mi cariño no te burlé La soledad me atormenta, más tu depresión me hace sorrir La soledad me atormenta y tu recuerdo me hace llorar La soledad me atormenta, más tu depresión me hace sorrir La soledad me atormenta y tu recuerdo me hace llorar ¡Vamos muchachos! ¡Así, así! ¿Dónde estarás amor mío? ¿Dónde estarás corazón? Si tú no vuelves conmigo seguro voy a morir ¿Dónde estarás amor mío? ¿Dónde estarás corazón? Si tú no vuelves conmigo seguro voy a morir Por siempre y para siempre Con producciones la voz de los almas del Jalúl ¡Autoridad en orquestas! ¡Autoridad en jocor! ¡Hueba, huepa! ¡Oye chiquita, muévete, muévete, gózalo, gózalo! ¡Así, así, así! ¡Para cremente de paz y señora Sergia Maguiña Falero! ¡Y nos vamos a Venezuela! ¡Norma de paz en Vigigüay! ¡Que baile, que baile, que baile! ¡Y que goce, y que goce! ¡En Chihuahua, tapacocha! ¡Que se muevan, y que baile, y que goce! ¡Totas las noches, todas las noches! ¡Jesús, Esteban y esposa! ¡Joraco de Carhuapampa! ¡Pasito, pasito, pasito pa' delante! ¡Pasito, pasito, pasito pa' atrás! ¡Hueba, huepa! ¡Ritmo y sabor! ¡Oye mami, goza, goza! ¡Así!